Usted es el que hoy montó todo este operativo, que por redes sociales de Zona Libre de Humo, que no por las personales y no por las de Zona Libre. Le doy gusto, presente usted. En este momento, un abrazo para todos conectados con las redes oficiales de Zona Libre de Humo. También un detalle. ¿Cuál? Cuando usted está allá, no se ven acá. No, sí. ¿Seguro? No, sí, claro, porque estamos por la misma entrada. Ah, tiene razón. Claro, estamos por la misma entrada. El que equivocado soy yo. ¿Eh? Ya no nos toca hacer el... Pero lo que pasa es que... Igor, Igor, usted nos escucha bien, ¿no? A ver, el que nos puede decir es Edi, ¿no? Pero Edi está comiendo, güey. Edi ya empezó, fue a pelear allá a mover. Aquí ya estamos al aire, ¿no? Necesitamos que nos escuches a ver si nos escuchan bien a los dos. Sí, pero díganos si nos escuchan. A los dos. Bien, nos escuchan a los dos. Bueno, pero... Espere, espere. Grande usted, ¿no? Va a hablar Petiso primero. Habla Petiso para si te escuchan. A ver, módulo. Hola, hola. Uno, dos. Así hace antes, ¿no? Ahora, en Radio Colón, Palvira, son las 3 de la tarde, 14 minutos. Entonces, aquí está el monstruo Rafael de España. Ahora, módulo yo. Hola, ¿qué tal? Dale. Hola. 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 Así ahora los locutores. A ver, a ver. Hay un locutor, esto para empezar con las historias antes de meternos a Caribe de América. Un locutor de RCN. ¿A de quién? Que... Bueno, muchachos, su... Venga, 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 venga. Déjeme contar la historia. Que lo voy a comer primero. Déjeme contar la historia. Un locutor que tenía RCN, voz comercial, que ahora es... Ahora es narrador, que siempre uno lo escuchaba y era... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Estamos en el mundo. RCN. Y cuando terminaba la transmisión decía... Hola, ¿cómo va, amiguito? ¿Qué ha hecho? ¡Luis Antonio Pasos! ¿Te acordás? Narrador de Wynn. Cuando uno lo veía... Narrador de Wynn por hoy. Un tipazo, ¿no? Antonio Pasos. Sí, claro. Ahora sí. Pero tipo bacano, Luis Antonio Pasos. ¿Qué se hace así? Pero vení, vení. Ya, desconcentrate allá, petizo. Vamos, que esté me mal. Concentrate acá, hombre, ya. Basta, hay que regañarte, hombre, al aire. Yo empecé a comer este. No, vos sabés. Comiendo Oreo. Como no comió empanada, no termina a comer aquí pa y galleta. Bueno, yo terminé, a ver... Es el famoso Oreo, negro y galleta. Yo terminé entre alegrías y tristeza. ¿Con qué? Con el fin de semana. Sí, el fin de semana. Sí, sí, sí. El invitado viene a eso más tarde. No, ahora, espérate. Primero saludemos nosotros. El invitado hay que meterlo con la expectativa que se requiere con él. Sí, sí, sí. Además, como él va a poner el desorden, entonces es mejor así, llevarlo suave. Llévalo suave. Porque está convencido ya, ¿no? Ya está convencido que es el que le da retina a esto. Ah, él cree que es el que le da retina a nuestro programa. La firma arrancó y la firma no estaba fuerte hasta que llegó él. Bueno, afortunadamente nos lo encontramos en el camino. Sí, claro. Nos fortaleció. ¿Ya compartió todo? Bueno. Ese petizo no ha podido. Entonces, a ver, a ver, alegría, alegría por el triunfo de América merecido. Jugando bien, jugando bien. Sí, sí, sí. Pero Gato preocupado porque en que Cali jugó bien, terminó perdiendo. Sí. Y aquellos dicen que mientras uno juegue bien, está más cerca el triunfo. Pero la que manda de la tabla. Sí, la que manda de la tabla y la red. Y la red del Cali recibió dos. Y... ¿Vi los goles de repetición, Petit? Y si los goles... No, no, ni me olvides. Porque los goles del Cali le terminan sacando la piedra, el que sea. Hombre. Yo imagino a Peluso, pues no lo exterioriza, ¿no? Pero yo imagino a Peluso berraco con los goles que le marcan al Cali. Y con toda la razón del mundo. Eso que pasó con el Deportivo Cali y Medellín, que todos decíamos en el partido que iba a medir de qué estaba hecho el Deportivo Cali o para dónde iba el Deportivo Cali. Y cuando se ve ese primer tiempo, ve, Arango. A mí me escribió cualquier cantidad de personas diciéndome, Gato, mira cómo está jugando bien el equipo. ¿Cuál lo llamó la señora, mira? Mira cómo está todo acomodado. ¿Dónde estaba? ¿A usted? Sí. Entonces, venga, 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 entre con el teléfono en la mano. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Pero entre con el teléfono en la mano, venga, 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 venga. Con el teléfono en la mano, mire. Está llamando a la señora de dónde está. Aquí está el invitado, mire, mire. Claro, claro, como no lo ven, pero entra. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Sientate, sentate, Calceto. No vaya, no vaya a tumbar atrás. No, no pide eso, ya va a tumbar todo. Dígale, dígale, estoy aquí, tú con ellos trumbando. Hable con la esposa. Me acaba de decir mi esposa que no me ve. Yo solamente veo al gato, me dice, y ve a Petizo. ¿Y dónde estoy? Que ya llegué. Acá estoy. No, es mentira, acaba de entrar. Nosotros estamos aquí. ¡Ay, te colgó! Te colgó ya, claro. Y ya me escuchó. Ay, ya pensó que te habías volado. No, no, que venía por acá, claro. No, 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 porque ella vio que empezó la transmisión y vos no estabas, Calceto. No, se puso nerviosa porque usted sabe que hay mucho tráfico. Yo no creo que haya sido por eso. ¿Vos crees que haya sido por el tráfico, Peti? ¿Qué vas a hacer ahí, hombre? No, no, no. ¿Qué va a hacer este muchacho? No, 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 tranquilo. No, yo te lo tengo aquí. Habla de algo, saluda, saluda. Cordial saludo para todos. Son la libre de vuelo. Son la gente, hombre. Es cierto, he colocado mi grano de arena aquí para que se fortalece este producto que es muy bueno. Y es que te reís. Su granito de arena, tiene toda razón. Su minúsculo, granito de arena. ¿Vos crees que mis 28 años de periodismo de medios y comunicación no valieron? Ya 28 años en esto. Dice Vladimir Torres. No, dice Eduardo Aparicio Mondragón. Se cayó la señal y le contesta a Daniel Lozano. No se ha caído nada, reviso de internet. No, la señal está perfecta. Está perfecta. Está perfecta. Muy bien. Hola, ¿cómo? Se ve bonito ese buzo, ¿no? Se ve bonito. ¿Se ve bonito el buzo? ¿Bien? Sí, sí, está bien. Perfecto. Sí, claro, por los grupos, dijo. Es que hay una buena que llaman grupos. Bueno, entonces, yo sí termino preocupado, ¿por qué? ¿Por qué? Porque aunque reconoce que Gali mejoró Gato. Sí, sí. Pues está perdiendo. Sí, sí. Y veo los mismos horrores. Sí. Porque aunque se concentra y jugó tantos minutos bien en defensa, pues termina haciendo unos goles tontos, infantiles, en marca, en la improvisación. Porque aunque Giraldo ha reemplazado bien y ha salvado a la papeleta en eso. No, pero fue el de los errores. Claro, comete los errores. Ahora, sí, es que él es de los errores porque esa posición es la de él. Entonces, vamos a disculpar que la posición es la de él para dos errores. Es terrible, me parece a mí. No sé qué piensa Calceto. En este momento, ¿qué dirá Calceto? Yo discrepo de ustedes porque yo no lo veo tan dramático como ustedes dos. ¿No lo ves así? No, no, yo lo mire. Voy a aplicar la frase del doctor Efraín Cicomaturana. Sí. Perder es ganar. Y sencillamente es cierto, el Cali perdió. Y mucha gente no le perdona al Cali que pierda y pierda y pierda. Y de hecho, pues, a nadie le gusta. A ningún ser humano en la tierra, en este plano tierra, le gusta perder. A ninguno, lógico. Ni jugando tapitas, como se dice por ahí popularmente. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Pero el Cali, lo que se mostró el Cali el primer tiempo, para mí fue fabuloso. Le catalogué de excelencia, o de excelente el primer tiempo. Muy bien manejado. Colocar a Didier Delgado, el profesor Peluso, como volante lateral y terminando como delantero, que hasta ocasión de gol tuvo, para el 2-0, pues, sencillamente me dicen que me quite de acá. No, ¿qué pasó? Los celulares, los celulares. No, no, si no. No, no, en las pelotas te han metido en las pelotas. No, acá, acá nomás. Si no que... Es una costumbre. No, que si lo suelto se me cae. Protegiendo el mercado de la señora. Se me cae. No, 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 hay dos posibilidades, hay dos posibilidades. Protegiendo... Escuchame, o protegiendo el mercado de la señora, o le gusta cuando vibra. Esa pues es la olla, ¿no? Esa pues es esa, ¿no? Masaje en las pelotillas. Pero llega bien uno a casa. Cargado, cargado. Llega bien uno a casa. Es un espermatozoide volando. Envolviendo al tema, a mí me gustó el Cali el primer tiempo. Me pareció que hace rato no vivía el Cali con un equipo ordenado, organizado, línea por línea, compacto, fluido, ofensivo. ¿Pero perdió el calceto? No, devolvía eso. Es que para que usted como estaba entretenido que no edí el celular, yo voy a aplicar la... ¿Va a empezar la agresividad? La frase del doctor Maturana, vuelvo y le repito, perder es ganar. No, vuelvo y le repito no, repito. Bueno, cuando vuelve y repita son tres veces. Sí, sí, exacto. Al lugar, señor profesor de español. Con todo gusto. ¿Usted ganó español, inclusive en la...? Yo fui profesor de... Oye, es que fue profesor de español. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿En una escuela? ¿En cuál? Estamos por el canal de YouTube también, muchachos, en este momento, ¿ah? Twitter, perfecto, Twitter. Está fabuloso, sí. Entonces vuelvo al tema. Estamos ensayando equipos para que sean claros. Tecnología, cada día avanzamos más y más. Claro, es que mi llegada fue fabulosa. Mire, Ea, entonces eso quiere decir, señor Petiso Arango, señor Gato Arce, que no es para alarmarse tanto. Ahora, sí voy a comentar algo y quiero que me entiendan toda la familia Verde y Blanca. Sí. Pero hacelo breve porque estás muy estés, estás ayudando de su edad y de su edad. Lo que pasa es que... Pero quienes nos vamos. Ustedes se me atraviesan, ustedes se me atraviesan. Cuando uno acomoda tanto un comentario es porque... ¿Va a meter la puya, el veneno? No, o va a meter la puya o va a freno, freno de mano. No. Porque usted le puso a Peluso cinco o seis partidos y no pasaba. No, no, nunca dije eso. Yo le dije que no comía ni natilla ni buñuelos y seguía así. Si no metía la mano, la está metiendo. Llamando, sacó a Rosero, sacó a Roa de los convocados. Carceto, ¿por qué a jugadores que han llegado a Colombia, entre ellos Duque, le diste duro? ¿Y por qué al señor San, que lleva siete partidos en Colombia, gana una millonada buena, que no me importa el problema de él, que además se lo gana bien ganado porque es goleador, no ha marcado un gol y te noto completamente callado? Porque sencillamente, nunca vi a Jefferson Duque, ante todo en el segundo semestre de 2017, en acción de juego al Deportivo Cali. Nunca lo vi. Ah, cobrando penal, vale, lógico, el que cobra penal y los convierte, vale. Pero hace más de gol. Pero en acción de gol, el segundo semestre, que solamente hizo cuatro. Pero Pepe, ¿cuántas acciones de gol ha tenido? Espere, pero en, no, no, en acción de juego, en acción de juego, Pepe San lo he visto desde el torneo de Fox, lo he visto en acción de juego. ¿Y cuántos partidos son? Allá fueron tres. No me vas a venir con el cuento, porque es que es un cuento chingo, ¿no? Sí. Cuando usted busca un atacante artillero de gol, no lo trae para jugar para el resto del equipo. O sea, el Vitorio no la listizaba, el Príncipe. No, la listi, la listi. No me jodas con ese cuento. Sí, pero está en acción de juego. ¿Y por qué Duque lo critiqué? Porque marcó cuatro goles en el segundo semestre y nunca, nunca estuvo en acción de juego. El Cali terminaba jugando con diez. Al menos por ahora, José San, que lo vamos a catalogar como goleador, goleador. De hecho, viene de ser goleador de la Copa Libertadores de América. Oye, fracaso. Por ahora no ha marcado uno solo. Yo no me atrevo a decir esa palabra. Yo tampoco, pero no ha marcado. No ha marcado diferencia. Por ahora no marcó diferencia. Yo lo veo por ahora que está en acción de juego. Que falta sí. Decirlo sin miedo. No ha marcado diferencia todavía. Bueno, yo veo. No, no, para mí sí lo he visto en acción de juego. Yo lo que veo. ¿Ha marcado diferencia? ¿Ah? ¿Ha marcado diferencia? Ah, no, total no. Le está faltando de cierto. ¿Ha marcado sí o no hay diferencia? Ah, no, si lo vamos a catalogar con goles, no. Yo veo siete partidos, cero goles. Exacto, no estamos de acuerdo. No es que la estadística está desfría y está real. Bueno, el problema de esta tecnología es que vamos a perder a Petizo en el programa. Porque Edi lo tiene. Que esa camisa suya se la vieron en el turba hace 30 años, ¿cierto? Yo he tenido varias camisas de estas. ¿Parecidas? 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 ¿Usted no tiene? No, no, es el nuevo. No, no, sí es nueva. No, yo cambio cada tres meses. Pero cuando usted tenía 12 años, tenía una camiseta de estas parecida. Cuando tenía 12 años. No, pero no voy a poner de ejemplo que yo cada tres meses cojo y cambio todo mi clóset. ¿Cada tres meses? Y regalo la ropa y vuelvo y compro. No, no, yo es de poder económico, no lo tengo. No es de poder económico el gato. Sí, sí, no. O sea, la camiseta tiene que durar cinco años. ¿Por qué no tenemos tres micrófonos? Porque Calceto no ha comprado el de él. Yo compré el mío, el gato compré el de él. Antes de primera que porque teníamos un micrófono y lo compartíamos porque... No, no, no. Sigamos, sigamos hablando. ¿Usted le sigue el juego? No, yo sí pienso realmente que San no ha... Mire, yo a San le he visto movimientos buenos. En acción de juego a mí me parece que un hombre le ha rendido y le ha aportado al canto. Le he valorado eso. Sí. Pero para lo que lo trajeron a Colombia, para lo cual viene precedido, para marcar goles, no marcó uno. Para mí no, para mí, ni es fracaso como dice el señor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ni ha marcado diferente como dice el Departamento de Branco. Para mí está en deuda. No, 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 en deuda. Si no, entonces ¿por qué Calceto lo presentó como el goleador de la Copa Libertadores? Quiero aclarar. Yo no dije... Es un fracaso, dije. ¿Es fracaso? Él lo preguntó. ¿Qué es una pregunta? ¿Es fracaso? Ah, ya. Pero yo no dije... Ah, ¿regulaste? No, no, nunca regulé. Nunca regulé. Yo dije, ¿es fracaso? ¿Sacar la nalga equivale? No. Es que yo no puedo decir que un banca que ha hecho tantos goles en su vida es un fracasado haciendo goles. Yo no lo puedo decir. Lo dijiste ahora. No. Dije, es fracaso. Ah, entendimos nosotros mal todos. Es fracaso, dije yo. ¿Es fracaso? ¿Usted qué responde? No, para mí está en deuda. Eso es lo que yo pregunté. Ya. Está en deuda. Pero yo le estoy diciendo que hoy sea un fracaso. Yo reitero, uno no presenta al goleador de América porque es el goleador de América actual. Normal. Como jugador táctico y que venga a jugar aquí para los demás, no. Porque aquí lo trajeron para hacer goles. Sí. ¿O no? A mí me deja tranquilo el aspecto de que, reitero, entra en acción de juego. Uno. Dos. Que está en deuda, es cierto. Pero ¿qué más delanteros entran en acción de juego del Cali? No, 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 no. Yo voy a ser claro con el señor Calceto. Calceto estaba firme y preciso con lo que pasaba con el Deportivo Cali hasta que en estos días fue a la práctica del Deportivo Cali. Ah, ¿lo convencieron? ¡Oh! Se lo cogió y lo llamó Peluso acá. Si sabes que no me deja ni arrimar el señor, lo saluda. ¿Alguien te llevó por la parte de atrás de los baños? Bueno, no. ¡Ah, no! No, 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 no. Pero me refiero a dialogar, no a dialogar. Cambió su discurso. Cambió el discurso. ¿Usted cambió el discurso? No, no. Usted estaba a punta de pelar, ¿eh, Peluso? Ustedes están preguntando por San. Y supongo que tiene que ver, como dice el señor Puerto Oladino, que tiene que ver el caldo con las tajadas. ¿Qué es Puerto Oladino? ¡Ya déjanos demostrar esa vaina! ¡Déjanos trabajar, hombre! ¡Eh! ¡Ya, hombre! ¡Queremos trabajar, concentrarnos en los comentarios, hombre! ¡Me vení! ¡Qué bajada de caña tan brava! Venga, yo solamente quiero, para mí lo de Pepe San, hoy está pero en una incógnita con la camiseta del Cali. No, 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 no. Está en débil, está en débil. Gigante. Si lo trajiste para jugar, tácticamente, hubiera traído otro y no me ha dado. Sencillo, hermano. Pero está en débil. Bueno, fuera de San, ¿qué otro...? No, no, no. ¿Para qué traes un arquero del Cali? ¿Para que saque bien o para que le trae goles? No, para que sea un buen suplente. No, para que saque bien. Pero es que ustedes no me han entendido o me hago entender. Creo que todo el mundo ya me entendió. Para mí, en acción de juego es importante para el Cali por ahora. Que está en deuda como goleador, es cierto. Bueno, perfecto, perfecto. Y hay que aguantarlo porque su historia da para aguantarlo. Pero yo sí quiero quedarme en algo más de peluza. Es que Duque marcó cuatro goles y no... Con siete partidos aguanta a San, a San y a San. Ocho de una pajarguía y lo va a aguantar porque se mueve bien. Y a Zabasi lo toca con todo. No, no, yo a Zabasi nunca lo toca. No, no, no hable de Zabasi. No, no, no ponga en boca mía palabras que nunca... ¿Cómo es Boráneo? ¿Cómo hay que le habla ahí? No, no, no. Ahí sí. Pero usted lo estaba arreglando en estos días. ¿A quién? A Zabasi. ¿Cómo le decía? No, yo no sé, usted llegue y decía... No, no, nunca. Pablo Zabasi va a ser uno de los grandes delanteros del fútbol colombiano también. ¿Te parece? No, le estamos hablando de Duque. ¿Ustedes por qué escurran el punto? ¿Por qué es antioqueño? ¿Por qué hizo goles? ¿Vocante o qué? No, no, no. ¿Por qué hizo antioqueño? ¿Estás como que a todo el mundo le rey de play? Dejeito fue con cariño. Dejeito es con cariño. No, no, sí, yo entiendo. Porque usted es mayor que yo. Dejeito. Dejeito, de 16 goles. Sí, por eso. Cuatro en el segundo semestre. Y 12. No, no, por eso. En el primer semestre. Aquí dice Sergio Garzón. El día que Benedetti Mosquera le lleven la pelota a San y le diga, hágalo, se va a cansar de hacer goles. Bueno, ojalá. Eso esperamos. Es que para eso lo trajeron. Eso queremos todos, claro. Aquí no lo trajeron ni para jugar de lateral, ni para ver, no trajeron para hacer goles. Diego Fernando me dice, gato, analiza, no seas hincha. ¿De quién? Vos hincha de Real Madrid. Yo soy hincha, no, yo, todo el mundo sabe que yo soy sandía. Soy hincha de la América y del Deportivo Cali. Además tiene un programa que llama La Sandía, ¿no? Y además tiene un programa que llama La Sandía. Está criticado por el gron. O sea, ¿usted no tiene pierde? No, 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 sí pierdo. Cuando pierden los equipos pierdo porque me da tristeza. Da tristeza. Mire, yo lo que sí le abono a Peluso hoy por hoy, y lo dijo Petiso Arango, lo conversamos, es que Petiso, se le pidió a un técnico que sentara referente y lo sentó. Sí, claro. ¿Tiene carácter? Tiene carácter. No, tiene pantalones y tiene aquello que usted ya sabe. Tiene eso. Y ya mando jugadores a la tribuna cuando los convoca o no los convoca, sencillamente. El que está, está ahí, listo. El que debe rendir, debe rendir. El que el gron Peruso tiene que entrar a analizar lo del lateral derecho es cierto. Porque se evidenció en el partido pasado que a Daniel Giraldo le cuesta mucho ser lateral derecho o marcador derecho. Se evidenció. Bueno, voy a pedirle un favor a... Aquí me dice Callejero, vea. A esta hora, conversatorio relámpago del Comité Ejecutivo. No llegó invitación por ninguno de los medios de Cali a sus asociados. ¿Cuándo será que este barco lo vamos a tirar todos para el mismo lado? Yo sí, sí, sabía que había reunión. Hoy lo conté, ¿no? Estaban invitados, creo que a unificar criterios en temas políticos. Ha terminado la lucha política, ¿no? Y ya pueden terminar la que hoy hablamos con valles del tema, ¿no? Sí, vea, pero es muy poco. A esta hora me gusta la imagen, muy poca gente, ¿no? Bueno, yo sí quiero... Tengo entendido que esa convocatoria, esta reunión, o este coloquio, como dirían muchos en conferencias, sencillamente lo hizo el doctor Martínez por aquello que están haciendo mucho daño en las redes sociales, los mismos socios del Deportivo Cali. Yo sí quiero decirle algo al hincha del Deportivo Cali. Bueno, también ya se lo había dicho en 120 segundos que hice la semana pasada a los directivos del Deportivo Cali. Y me parece buena esta reunión, que le bajen el tono. Los mismos hinchas del Deportivo Cali, los mismos directivos del Deportivo Cali han ensuciado la imagen del Deportivo Cali. Bajen el tono, aguanten el equipo. ¿Qué pasó? ¿Estás teniéndote la camisa del viejo? Que me dice un man que la camisa del viejo te la me hace a reventar. Me dio risa, lo miré a este y dije, no, no, lo está apretando. Ah, está bien. Él estaba a rigor, yo también, pero no está apretando. Mire que no, vea, no está apretando. Ni esperen porque empecé a hacer ya atletismo como siempre lo hago e ingreso al gimnasio pronto para colocar mejor. ¿Cómo las van a hecho con la carrera? ¿La contraron individual? Muy bien. Bajada de subida, ¿no? Esa bajada estuvo espectacular. Vos también bajas, ¿no? No, no me dieron nada. Lo que yo quiero decir es que me gustó de Peluso que el que no anda no juega, no se sostiene. Mire, ¿cuántos referentes tocó Peluso? Andrés Pérez, su frente. Uno. ¿Ya tocó a Abel? No. Sí, pero lo ha alternado. Lo ha alternado. Pero no, no lo ha tocado como debe ser. Sí, 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 lo ha tocado. Andrés Pérez, que está muy aburrido, porque hoy tuve una charla con un amigo y me dijo que no quiere hablar porque está golpeado. Ah, pero es que pidió incremento. No, pero, 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 Roba está... A mí no me consta eso. No, pero Roba está golpeado, Roba lleva año y medio golpeado. ¿En entrevista que lo dijo el doctor? Ah, pero, a ver, a ver, al calcio todo eso. ¿Qué es normal de cualquier empleado? Todo trabajador en una empresa tiene derecho a incrementar salario. ¿Qué es el incremento o no? El problema del empleado. Pero la pregunta es por qué no hacen la petición de incremento en diciembre o empezando enero. Porque ellos se dan cuenta cuándo ganan los demás y ellos no son los diferenciales. O sea que cuando yo me dé cuenta cuándo gana usted, entonces yo pido un mento. Sí, yo no se lo doy. Y no se lo vamos a dar. Ah, bueno. Entonces me voy. Sería maravilloso. Sí. Ah, bueno. No, evitaría tener que pasar de la carta. Ah, bueno, entonces ya saben. Me sacaste el tema. Estás hablando de Roba. De los que están mochuelos. Ah, no, Roba. Sí. ¿Sambuesa? Pérez, Sambuesa, Arroa. ¿A quién le envió también hace poco? Ah, o sea, por el que hay a Alex Castro. Alex Castro salió también. A Nicolás Arroa lo tiene borrado. Borrado. Y a Rosero también ya no lo convocó. Al último partido. También le sacó el partido siguiente. Exacto, sí. ¿A quién va a sacar? ¿Será que le cobra Palomeque la respuesta al árbitro? Yo creo que, yo creo que está tomando decisiones Peluso que nadie tomó nunca, ¿no? Ah, no. Que nadie fue capaz de hacerlo. Peluso y nosotros sí las tomamos. ¿Cuánto le costará eso a Peluso? No lo sabemos, solamente el tiempo lo dirá. Pero está construyendo equipos. La canción de Willy Rosario. Si Peluso va a construir el Cali. El tiempo será testigo. De que yo no me equivoco. Y a pesar de que estoy loco. Oye bien lo que te digo. ¿Ese es? Eh, correcto. Oye bien lo que te digo. ¿Quién canta ahí? Cualquiera de esos manes de Willy Rosario. Ah, pero, ah, de dónde. Es la orquesta de Willy Rosario, cualquiera de ellos. De Willy Rosario. No tiene nada que ver Darío Gómez ni los divertidos posadas ni nada. Ah, qué joder, hombre. Ya. Bueno, vamos a saludar rápidamente a los clientes de Supergiros. Que siempre está conectado con nosotros. Este programa sí es patrocinado por Supergiros. Lo mismo que a Colombina. Eh, lo mismo que a Café Águila Roja. Que está con nosotros. Cemento San Marcos. No, no, realmente Cemento San Marcos. Eh, Petitzo. La maldita primavera. La maldita primavera. Siempre nos acompaña. Col Deportes. Tenemos este jueves. La alcaldía de Palmira. Ranchenato Venga. Este jueves tenemos invitación a la comadre para ver toda la salsa de Emil Carboscano. Desde el oriente estaremos en la comadre después del partido de América Nacional. Hay un empalco allá para el gato. Te menciono a Colombina y te menciono a Café Águila Roja y me cortas para meter una rumba. Para regresar. Para meter una rumba. Y vamos a llevar de una vez Colombina. De otra vez Colombina. Vamos a tomar Café Águila Roja en lugar de licor. Me parece bien porque el viernes deben trabajar, ¿no? No, claro. Y con toda. Lo que les hablaba de Col Deportes tiene que ver con Claréu Roldán. Sí. Que siempre respalda este tipo de programas y que ha hecho un buen trabajo con Col Deportes. Sí. Bueno, nos vamos a meter de lleno ahora sí. Orlando Marmolejo también. Ah, Orlando Marmolejo. Orlando Marmolejo. Que me tengo que reunir con él para guardar unos vestuarios para el nuevo programa que van a hacer en Telepacífico. Los políticos no soltaron el billete. No, Fabi Sport. No, Fabi Sport. Va a llegar el futbolín para la mesa de Zona Libre de Bum. Para que hagamos el campeonato, el mundial. Interno. En futbolín. Campeonato interno. Deberíamos hacer un partidito aquí entre los tres, ¿no? En estos días los traen. Vamos a contar qué es lo que va a hacer Zona Libre de Bum para que ustedes lo sepan. Vayan ensayando. Vamos a hacer un mundialito en futbolín. Y vamos a escoger representantes de nuestros seguidores por Facebook y por Twitter para que se enfrenten entre ellos mientras hacemos el programa. Ustedes van a enfrentarse. Acá uno se la abrió la selección y cada uno va a quedar eliminado. O va a continuar como en un mundial. Ya les diremos las fechas. Vayan preparándose porque esto va a ser en futbolín. No en PlayStation, en Xbox, no. Con puntillas. El famoso. El de puntillas. El famoso futbolín. El de pegarle. El del palito de paleta. El del palito de helado de mil. No, que mil es mucho. Eran a cien pesos. Ese palito, con eso vamos a hacer los partidos. Y con las canicas, ¿no? Y con las canicas. La boletica, la bolita. Con las bolitas, Calceto. ¿Vamos a ir con las bolitas? ¿Un bolín o no? Sí, siempre he jugado. Todos jugamos. Todos jugamos. El que no había jugado bolín, ¿está cagado? No tuvo niñez. Claro. ¿Qué decís, Igor? Que el numeral es la camiseta de Calceto. Ah, numeral. Vale, perfecto. Ya, de una vez. Este no es una camiseta. Entonces, numeral. Y una camisa. Numeral, quiero la camisa de Calceto. Exacto. Así, sí. Numeral, quiero la camisa de Calceto. Y en ese numeral, quiero la camisa de Calceto. No, yo quiero la de Calceto. Pero, ¿por qué no la vas a cambiar, Igor? Sí, pero este muchacho, ¿por qué no la vas a cambiar? Hola. Numeral, quiero la camisa de Calceto. Y hay boleta para el sábado. Y hay boleta para el partido Millonario Deportivo Cali. Y para el próximo de la América, que con quién es? No con Nacional, el que sigue local. No, no demoramos porque el que viene para América. Alianza Petrolera, pero va a ser aplazado porque América... Porque tiene su juego de Copa Sudamericana. Correcto, sí. Pero pronto para la Copa Sudamericana tiramos algo. No, te tiramos una para Copa. ¿Cómo? ¿Cómo? Una para Copa Sudamericana. Numeral, quiero la camisa de Calceto. Numeral, quiero la camisa de Calceto. Comiencen a compartir por Facebook. Comiencen a dar retweet y a escribir. Twitter. Numeral, quiero la camisa de Calceto. Oye, está empacada. Sí, sí. Mejor dicho, impecable. Está bonita, ¿no? Una camisa espectacular. Una camisa de esas que uno requiere en cualquier momento. ¡Ah! 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 Esto es... Vamos a hablar de qué, América. ¡Una camisa llantura con todo eso! Bueno. Vamos del gimnasio, ¿no? El tema de América, el tema de América tranquiliza. Además, América no sorprende a nadie, ¿no? De tantos partidos, hoy te he dado el dato. Polilla creo que jugó 17 partidos con América. Y perdió un solo partido. Polilla solamente ha perdido un partido. Con millonarios aquí, por errores. El que no debería perder. El que no debería perder. Perdió un solo partido. Ese día fue otro de los partidos desconfigurados de América. Exacto, sí. Pero ha perdido un solo juego. Y después, tuvo un lapsus defensivo en dos partidos. ¿Con Santa Fe? Con Santa Fe. Pero un amistoso. Y el juego de Sudamericana, que fue el peor partido en la época. El peor partido de la época. El peor partido de la época. Con un amistoso... No, fue el del torneo Fox, ¿no? Con su amigo, el con Santa Fe. Sí, sí. Pero jugadores de bondades en América. Ese muchacho, Martínez Borja. ¿Quién dice Martínez Borja? Ayer me decía un tipo... La gente a veces me gusta molestar porque sí. Sí. Dije Martínez Borja. Dije... Yo dije Borja nomás. No, ojo que... Ojo que... ¿Cuánto es Cristian Borja? Hay... Hombre, ¿qué Borja en América hay? ¿Cuánto Borja hay en América? No. O uno solo... No, te voy a poner una más brava, Peti. Yo llegué y dije... Algunos hinchas critican a Cristian Martínez Borja y el que siempre la moja. Y apareció que nadie lo ha criticado. No, no se le ha criticado. Me dieron palo. Jamás. Hombre, hace... Es uno de los protegidos de América. Hace... Querían que lo vendiera. Cuando estaba en el tema de que lo vendiera, decía... Véndalo. Véndalo. Que ya no está igual. Que ya bajó el nivel. Y no se puede ni voltear. Y resulta que ese hombre cada que va al campo la rompe. Porque como se inventó... Yo lo digo porque no me arrugo. Como se inventó Iván Mejía. Que es que el hombre no sabe cómo voltearse. Entonces todo el mundo ya... Se pegaron de ellos. No se puede voltear. Hombre, por Dios. Pero a mí... Cristian Martínez Borja es uno de los mejores delanteros que tiene el fútbol colombiano. De acuerdo. Marca diferencia. Marca diferencia. Y de hecho, después del minuto 30 del primer tiempo, apareció la jerarquía, la categoría de Cristian Martínez Borja. Y volteó el partido a favor de América. Yo qué sé en el equipo tener un jugador. A Borja le pueden traer a Daphome. El que llegue. A Carmelo Valencia. Y el titular es Boja. Ni Rivera, ni... Búscame otro jugador con la fuerza en Colombia. ¿Qué le dicen? Con la fuerza... ¿Qué le dicen? Con ese empuje. Con la fuerza de aguantar la pelota y que te peguen los rivales y te caigas. Te caen los rivales. No, no. No lo hay, hombre. Ahora ese gol, el primer gol de América, una factura impresionante. Ah, que se equivocaron de patrota. Problema de ellos. Si su niño no camina, dele... ¿Cómo es que es? Él es de farina. Él es de farina. Alimentado con farina, ¿sí, hombre? Sí. Una vez nos contó que Chocó lo alimentaba en un segundo qué. ¿Recuerde? En la mina estaba... Ah, y cargaba... Lo que pasa es que la historia que dice Martínez Borges es muy sencillo. El papa es pescador. Arenero. El papa es arenero. Saca arena del atrato. Y el papa no estaba muy de acuerdo con que él se convirtiera en un futbolista. Quería que siguiera la tradición familiar. Uy, no. Deja de jugar al fútbol y dedicate a tirar arena. Cristian Martínez Borja habló con su familia y contó con respaldo al final de todos ellos, incluido su padre. Y se borró de la cabeza este rollo de ser arenero y se convirtió en un pedazo de jugador que soy, Cristian Martínez Borja. O sea, de pronto muchos... Bueno, pero quiero terminar. Es que me decían que no, que América... Los hinchas nunca pidieron que lo vendieran. Estaban pidiendo a gritos que vendieran a Cristian Martínez Borja. No todos. Algunos. No todos. Algunos. Yo solamente hablo de los que veo. No puedo hablar de los que vi respaldando a Cristian Martínez Borja. Y hasta el último momento estaba en duda para quedarse. Claro. Y decían que se vaya. No, no puedo ser. Que se vaya. El gron es jodido, pero es un jodido bacán. Conmigo es un completo bacán. Como algo petiso también. Ahí le mandan a decir. Ya mandaron mensajes, ya. Ya mandaron idiotas. ¿Qué dicen? Ah, no. Ya mandaron. Ya, ya. No, yo, yo. Bueno. Pero ya dejemos de estar. Ya mandaron, ya mandaron. Ese jugador Borja, hermano. Pero vení, este personaje yo lo conozco, ¿no? No, no, no. No, no, no. No pasa nada. Vení, vení. Vení, yo veo una cosa. Vení, yo lo abro. Vení, yo voy a hacer... Yo hace rato no hago esto. Vení, vení. Vení, yo lo abrí. Déjamelo abrir. Habíamos quedado no hacer lo más. Es que voy a ver si es una de esta persona. Abrelo. Abrelo. A ver, abre. A ver si es. No, no pasa nada. No pasa nada. ¿Cuántos? No, no, es que no... No, no. Es un mequetreve, ¿cómo dice? ¿Mequetreve? Es un mequetreve. Hola, no faltan los pelafustanes de las redes sociales. No, no, no. Dejálos tranquilos, déjálos tranquilos. Gato, permíteme. No, pero no lo hagas, no lo hagas. No, 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 no voy a hacer eso. Voy a ayudarle antes al contrario. Bueno, aquí, aquí... Entonces, digamos que Borja... Bueno. Y hay otro, y hay otro, Gato. ¿Cuál? De ese muchacho Bejarano. Bejarano, Bejarano. Otro que dije... ¿Cuántas veces nos dijeron a los hechos de la América? La América necesita otro arquero. Necesita otro arquero. Bejarano no da seguridad. Y cuando lo necesitan, aparece, espero, con todas el Superman. Porque un Superman, ¿no? Cuando está las cantadas, los enemigos no le dicen nada. Es un arquero superlativo. Pero cuando una se le va, se la cobran con todo. Mire, es un arquero superlativo. Y se lo dije el sábado en el programa de Zona Libre Radio. Zona Libre de Humor Radio, el sábado. El espacio que tenemos de 12 del día a 2 de la tarde. ¿En el plan usted deja que le coordine... Eddie, que tengo un sabor de esos agridulces. Y estoy bejuco. Ok. Estoy piedro. Ok. Por no poder jugar con la Selección Colombia. Dijo el hombre, ¿no? No, no, lo dije yo a él. Ah, le dijiste, porque no es arquero de Selección. Ah, dulce, estoy dulce. No, pero no lo llamaría. No, no, no. No lo llamaría. No, no, pero dulce porque señalmente está para que sea uno de los mejores arqueros del fútbol colombiano de hecho. De hecho lo es. Para mí, hoy por hoy, Carlos Bejarano está por encima de Cuadrado y de Leandro Castellanos y del mismo Camilo Vargas. Pero por Dios, claro que sí. Es que Camilo Vargas vuelve al Deportivo Cali para que venga, para que vaya al Mundial. No, no, mire. Y el agrio, y el agrio, y el agrio. Es petiso. Tiene el competencia. Camilo regresó al Cali, la verdad, por descarte. Porque no pudieron traer al arquero que jugaba en Italia. Habían arreglado con el arquero argentino de Huracán. ¿Cómo se llama? Huracán, no. ¿Se moriría? No, el otro de Argentina. Lo contó el vicepresidente. Ya estaba arreglado, el último se cayó. Arreglaron con tres arqueros, no pudieron traerlo. En el último no quedaba ninguna opción medianamente buena como la de Camilo Vargas. Exacto, Camilo. Y porque tengo el sabor agrio con Carlos Bejarano. Porque está tapando que no lo volvieron a llamar con este país de Guinea Ecuatorial, Guinea Ecuatorial, que ni siquiera lo volvieron a llamar. Ya hace dos años no lo llaman. Pues, hombre, un talento de estos, una capacidad individual. El Superman Bejarano. Un jugador superlativo tiene que estar en una selección como se llama. Llega a donde sea, saca pelotas que uno las canta como gol. Y ese hombre se retuerce, llega al ángulo. Y lo más bárbaro es que no tiene una estatura que uno diga, bueno, que llega con facilidad porque su estatura le colabora. No mide 1,95. ¿Cuántos arqueros de Tess Morena han sido figuras en Colombia? Mira Camacho, Pedro Antonio Sape. Pero decían que era ciego, mira, que de noche no tapaba. ¿Me acuerdas? El arquero más grande. James, mira Camacho. Yo creo que el arquero más grande de Tess Morena en la historia le pudo colabora. Pero Antonio Sape, que era un completo arqueroso. No, ese está dentro de los negros. No, Pedro está dentro de los negros. Porque Alcide Saavedra, que es de Guacarí. De Tess Morena y buena gente. No era tan negro. Pero qué arquerazo. Gran persona, gran persona. Agustín Julio también. Agustín Julio también. Campeón con Santa Fe. Y Robinson Zapata también. Estuvo en Selección Colón. Rafael Zapata. Pero, pero... Y el mismo cuadrado. Pero estamos hablando de quién ha sido el gran arquero de color. De color. Hay dos trigueños. Titular inamovible. Pero Pedro Antonio entra dentro... No, yo creo que entra dentro de los trigueños, ¿no? Sí, claro. Porque Caimán Sánchez también es trigueño, ¿no? También hace parte de la historia de los más grandes porteros. Pero, Gabriel Ochoa Uribe. O Gabriel Ochoa, ¿y qué color es? Trigueño también, ¿no? No, trigueño, no. Marco Díaz, me dice Ladino. Marco Díaz. Dice que me había arreglado el Cali y la Centina y se cayó al final. Marco Díaz, el que viene. Marco Díaz, correcto. Ah, ok, ok, ok. Bueno, ¿nos está viendo Ladino? Sí, claro. Él quiere el saludo. Impresionante. Qué desocupado que es Ladino. Bueno, la maltraten la gente. No, pero no, simplemente digo. No, vaya por la sintonía. Jorge Puerto Ladino, reportero de toda la gente. Tengo que nos ven en este momento. Bueno, ¿cómo estamos, señores? En el numeral, quiero la camisa de calceto. Porque vamos a entregar boletas para Millonarios Deportivos Cali. ¿Qué hay millonarios? Millonarios en Palma Seca. Y Copa Sudamérica. Vea, aquí le dice Alexander Belalcázar. José María Paso también. José María Paso. José María Paso, señor. Grone, grone, grone. Lo que pasa es que José María Paso fue el eterno suplente de René Higuita. Sí, claro. Con Eduardo Niño. Fueron los eternos suplentes de René. Pero ¿sabes qué pasa uno? Uno disfruta, y lo digo por todo, creo que así lo sentimos los tres. Disfruta porque son aquellos de acá. De acá, todos los de nuestro equipo, hermano. Recuerden, Lejara no fue su campeón con Medellín. Sí, claro. Fue su campeón con Independiente Medellín ya. Lo que pasa es que después llega a la América ya con una confianza muy poca de panta linchada. La fue a conquistando, la va a conquistando. Fue vital en el ascenso. Sin embargo, hay muchas dudas porque le cobran más lo malo que lo bueno. De hecho, a Leones se lo cobraban con todo. Hay que traer arquero, hay que traer arquero. Y en los siguientes dos partidos sale figurón. ¿Ustedes no creen que Bejarano está en mora ya de estar en el fútbol grande del exterior? Mire, Bejarano cuando firmó el contrato hasta el 2020, sabía por qué lo hacía. Sí. Y Tulio sabía por qué lo firmó. Cuando un presidente está firmando un contrato un poco más, lo firma seguro porque sabe que va a negociar al jugador. Es lo que hacía el caliente, ¿no? Prorrogaba sus contratos porque sabía que había un potencial ahí para exportación y ganar su dinero. Yo te digo algo, ¿no? Además, todo es un tipo inteligente. Yo te digo algo. Tulio, más allá de todo lo que le dijo, que tienda, que maneja esto como una tienda, es un tipo inteligente. No, yo les voy a decir algo a ustedes. Lástima, lástima la presentación de América a pesar del resultado en Buenos Aires. Vea que Libis Arenas también tapó, ¿sí? Ah, Libis Arenas. Sí, señor. Campeón de selección Colombia. Sí, sí. Sus 20. Campeón suramericano, ¿no? El Ormeño Gómez. El Ormeño Gómez también, sí. Sí, lo que pasa es que cuando uno habla de Prorrogaba. No, no, pero que marquen diferencia. Marquen diferencia. El que la marcó fue Pedro Antonio Zappi en su momento. Ah, el Mina Camacho que le decían el ciego de noche. Exacto. Pero fue arquero fundamental, histórico del Santa Fe. James Mina Camacho. James Mina Camacho. Bueno, venga, yo le quiero decir algo con relación a Bejarano. Lo que pasa con, lástima, lo que usted dijo ahora, lástima que América tuvo un partido feo frente al equipo argentino en Buenos Aires, a pesar del resultado. Le digo por qué lástima, porque lo que demostró la hinchada de América con tanta gente que fue a Buenos Aires y cómo movió América el entorno periodístico de la capital argentina demuestra que Bejarano está en un equipo grande de Suramérica. América es un equipo grande de Suramérica y no hay duda. Lo digo porque América estuvo cinco años en la B, retornó dos veces semifinalista, pero no tenía el rótulo de ser campeón. No llegó a la Copa Sudamericana siendo campeón y venía golpeado, además de que a veces nosotros mismos los periodistas colombianos nos encargamos de manchar y de ensuciar la imagen de nuestros propios equipos. Entonces, era una duda lo que podía pasar con el histórico América de Gabriel García, de Gabriel García, de Gabriel Ochoa, de Diego Maña, del mismo Pacho Maturana. Cien años de soledad, ¿eh? Por Dios. Vea, saludeme a Gabo en la red, que él nos viene. Está allí un abrazo, Gabo, para vos también. Gran persona, Gabo, también. Buen tipo, ah, buen tipo. Es más guerriador que hizo en Buenos Aires. No, es guerriador con el periodismo. Sí, sí, es guerrero, Gabo. Y hace bastante. El hombre la rebusca. Sí, hay otros que hablan mucho y hacen poco. ¿Quiénes? No, no me pongas a hablar de pendejadas, de colegas, que me importan un pito. Yo no vivo de los colegas. Y vos no caigas en eso. Y vos no caigas en eso, hombre, calceto, no jodas. Usted es el que está diciendo, yo no. No, no, pero es que yo qué estoy diciendo. Que es un buen tipo. Pero que hay colegas que no. No, nunca dije que había colegas. Que hay gente. Borre esa parte, borre. Editamos de pedazos. Bueno, demuestra América que con su retorno a la Copa Sudamericana, tristemente dejó la duda futbolística, pero que es un grande descontenente. Pero esa historia, sumó otra historia. No, pero te digo, no. ¿Se pudo haber comido cinco? Te digo por lo de Bejarano. Tranquilamente. Te digo por lo de Bejarano. Lo que pasa es que eso sucedió. Vamos al otro punto. Hablando de la América. La asistencia. Hay mil disculpas para la asistencia. Sí, pero ¿sabes qué, Gato? Yo de todas maneras creo que hay ciertos amigos en redes, comillas hinchas, se les llaman hinchas, que a veces no ayudan tampoco. Y yo creo que la gente va a llegar, va a regresar. Porque el equipo está causando simpatía, porque Polilla empezó a llamar a su gente, porque Borja los está convocando y la gente va a copiar. Sí, como lo hizo Diego Maya en su momento. Claro, quizá económicamente para algunos no se pueda acceder ya a la boletería fácil o a la bono fácil, por una u otra razón, por la situación del país, todo lo que querrás. Hay mil disculpas, pero la gente va a llegar. Yo por eso prefiero dejar de presionarlos tanto. El Twitter no la puedo ver, ¿a cómo van a ver ahí? Yo quiero evitar, dejar presionarlos, presionarlos, que no, que no, ellos van a llegar. Que vayan llegando. Y nosotros vamos a invitar a gente al estadio con boletas que vamos a regalar, con todo gusto y corazón lo hacemos, porque nos gusta la labor social. No, no, es que uno entiende, porque es que mire, Yo quiero ponerla más fácil para cortar ese cuento de las boletas, quiero ponerla más fácil. ¿Qué pasó? Yo tengo un convenio que he hecho con diferentes equipos, hace dos años lo hacía y el año pasado con el Deportivo Cali, por unas boletas y por camisetas para entregar a través de un pago publicitario, o un canje publicitario. Convenio publicitario. Convenio publicitario, porque yo no le hago publicidad a los equipos, cuando me dicen para vender camisetas y para vender boletas, yo no tengo por qué prestarme para que los demás llenen los estadios, porque yo también soy una marca, así de sencillo es. Yo hablo del fútbol, cuando ya me dicen, ve, necesito que me llene el estadio, como el que me dice del concierto, necesito que el concierto se llene, pagame la publicidad y yo te hago llenar el concierto. Pero ese no es el punto, nosotros al menos las boletas que tenemos por convenio se las entregamos a ustedes los hinchas, otros las venden. Ya, sigamos. Me dices que no vas a caer y caer. Porque Calceto me da, me puya. Yo no te he dicho nada. Ahí me estaba moviendo. Ay, vete como me metas en ese baile. No me metas en ese baile. No, mire. A ese me puyas. El partido pasado, 14 mil y pico. El partido de este domingo, 10 mil 148. En dos entradas, al Pascual, 25 mil personas. Es poquito. Muy. No, 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 espere, 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 espere. A ver, para lo que está acostumbrado, el hincha de América es poquito. Sí, es poquito. Pero tampoco es que sea la peor asistencia. Ah, no, no, no estamos hablando. ¿A qué voy? Que América, porque es un equipo económico. Es que a mí no me, la transmisión de Twitter va full, pero nunca la he podido ver yo, ni la de los programas, nada. No sé por qué no me deja ver iPhone ni transmisión de Twitter. La que estamos haciendo. ¿Será el equipo? A mí también la deja ver. ¿Quiere que la deje ver? ¿Se la deja ver? ¿Quiere que le muestre este? ¿Este celular? Usted no puede verlo, ¿no? Véanlo, veanlo, veanlo. Véanlo, veanlo. Debe ser espantoso, ¿verdad? Los juegos que tienen nada de mirada vaginal ya que hacen así. Bueno, ¿qué es eso? Entonces, volviendo al tema. Regrese, regrese, no se distraiga. En dos partidos son 25 mil personas que para el presupuesto de América, para la financiación de América, van deterioradas. Van deterioradas. Sí, va por debajo. Va por debajo del presupuesto, ¿no? Pero va a mejorar. Pero la intención es que, por ejemplo, América, frente a Defensa y Justicia, va a tener llenazo. Sí. Frente a Defensa y Justicia. Ya, la segunda fase, buscando el cupo a la segunda fase, que por ahora la tiene ganando la América, debe tener llenazo. Sí. Es un partido internacional. ¿Cuánto hace que América no tiene un partido internacional de carácter oficial de Conmebol? Sería ilógico que no se llenara. 2009. Sería ilógico que no se llenara y que no se fueran a sacar de disculpas si América pierde con alguien. Ay, no, es que no vamos a ir porque perdió con X, cuando saben que con Defensa y Justicia en el Pascual puede tener el tiquete para la segunda ronda que lo tiene comprado en un alto porcentaje. Bueno. No, de acuerdo. Sí. Creo que no hay ninguna otra explicación. Hola, por fin estuvimos de acuerdo con un comentario que viene. El jueves tendremos transmisión desde las 6 y 15 de la tarde del partido entre América y Nacional. ¿Se dice 15? Sí. No, no, es 7 y 14. 7 de la noche, 7 de la noche, hombre. No, 7 y 15. Bueno, 7 y 10, 7 y 10 para ser exactos. 7 y 10. Arrancaremos 6 y 10. 6 y 10 de la tarde. Y ojo que tendremos de nuevo camiseta para entregar de la América. De la América. Camiseta de la América. Y para el partido Deportivo Cali Millonario vamos a entregar camiseta del Deportivo Cali. La de Nicolás Benedetti, que no la hemos recogido porque no ha ido, porque no le ha dado la gana. La de Nicolás Benedetti. ¿Por qué le va a la caña a él y tanto, hombre? Muchacho, ¿cómo sirve, hombre? No, pero ese hombre... ¿Vos crees que todo lo que hace lo hace gratis? Ah, ¿y yo para grande? Ahí me reclama la boleta y se queda con dos. Uy. Ah, ¿sí? ¿Y qué hace con esas dos? Omar. ¿El cano? ¿El cano? ¡No, no, no, no! Bendito sea mi Dios. Volviendo al tema de América, bueno, esperamos el llenazo frente a la mesa y justicia. ¿Y lo del Deportivo Cali también va a llenar? Y esperamos muy buena afluencia del público. No lleno, sabemos eso, pero sí muy buena afluencia del público, porque viene el campeón del fútbol colombiano. ¿Por qué no puede llenar Cali con el Palma Seca el sábado? No, no, pues no, sí, claro. No, no, va a llenar, pero no va a llenar. ¿Pero por qué no? Tengo que ser consciente y realista, porque es apático, el hincha del Cali es apático. El hincha es resultadista. Exacto. Una cosa es con el empate o la victoria, otra con el empate y una más con la derrota. ¿Pero no te parece que llegó el momento de que el hincha del Deportivo Cali durante estos días armen una tendencia que diga llenemos el Pascual y que todo el mundo arranque con el Pascual? Bienvenido con el comentario. Bienvenido. ¿Pero por qué no lo generamos nosotros? Como lo conozco, lo conozco. Empecemos. ¿Pero por qué no lo generamos nosotros? Claro, claro. Hagamos un numeral, convocamos a Salcedo. ¿A Juan Salcedo? ¿Cómo se llama? Apolinar. Toledo, Toledo, Toledo. No, hay varios, hay varios. Vamos a mencionar hinchas. Germanchos. Bueno, Germanchos. Juan Sebastián Duque en Bogotá también. Hay uno que es de apellido Salcedo. ¿Apolinar? Bueno, Juan Salcedo. No, no. No, no. No te joder, hombre, Apolinar. Está Germanchos. Sí. Está Juan Salcedo. Sara Otalora. Está Lisette, una muchacha Lisette. Liz, Liz. Está Lis, está Lis, está Lis Gómez. Liz Gómez. Ok, Liz es la operadora nuestra. Liz Gómez. Liz Gómez. Está también Te Quiero Cali. Sí, también. La página Te Quiero Cali. Está, ay, uno que me odia, Axablan. ¿Azablan? No, no te odia, no digas. No, yo le caigo al orto, yo le caigo al orto. Adolfo, Adolfo, Adolfo no conoce ese sentimiento. Adolfo es un hombre de paz que está con nosotros de corazón. Bueno, vale, entonces vamos con Axablan, vamos duro a armar una tendencia de por Cali Forever. Ah, el médico, el asesólogo. Qué buen tipo, buen tipo. ¿Cómo llama el médico? Para darle crédito. Tengo la cuenta. ¿Cuál Jovell? Jovell también. Ah, Jovell también. Este que mantiene muy disgustado con el Cali, pero sé que es un hincha de... Déjame hablar. O ella es de Villavicencio. Hay un hincha que mantiene... El médico Juan Carlos Nader. ¡Diga, ahí fue, pum! El médico Juan Carlos Nader. El médico Juan Carlos Nader. Juan Carlos Nader. Hay un hincha... Hay un hincha que mantiene disgustado con el Cali. El doctor Julián Juárez Guzmán. No, ya estás mencionando los de la varilla, los que le vas a caer para la pauta. Que es el de Tocata Verde. Él mantiene muy disgustado con el Cali, pero es un tipo que ama el Deportivo Cali. Tiene una buena cantidad de seguidores en su cuenta de Twitter. Necesitamos que los hichas del Deportivo Cali hagan una tendencia a llenar el Pascual el sábado. No, el Pascual no, Palma Seca. Perdón, el Palma Seca. El estadio del Deportivo Cali en el sector de Palma Seca. A llenar el estadio del Deportivo Cali el sábado frente al campeón millonario. Alejita Girón también. ¿Y qué es en Palma Seca? No hablen de roso, pero el estadio no queda en roso. Venga, venga. Venga, pero venga. Una de las cosas más feas que puede hacer un hombre... ¿Cómo es que le dicen a la piña encantada? La piña encantada. No, pero ¿cómo es que le dijo usted? Dígalo como lo dijo. Claro, porque le voy a la señora, ¿cierto? Una de las cosas más feas que... ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? La piña encantada. No, no. Bueno, una de las cosas más feas que puede hacer un hombre cuando habla de una mujer es lo que usted hizo. Sí, claro. Hizo así. Es una mamaceta. Es de las cosas más feas, pero lo hizo. Yo lo vi. Yo lo tengo diagonal. No tuvo pantalones para hacerlo, ¿no? Y no lo hizo y no fue capaz de poner al aire. ¿Cómo es que hizo? Mira, si a mí me dicen que esta muchacha es bonita, a mí no me importa que mi mujer esté viendo, yo le digo, aguanta. ¿Qué pasa? No, no. Ya no la puedo ver. Usted le echa mano, usted le echa mano a Caja de Cambios, a Caja de Cambios. ¿Puedo hacer eso? No, no, no. ¿No te dejan? No, no, no. No, a mí me dejan, hombre. A mí me dejan. Lo que no me dan es tocar. Imagínese lo que le dé la gana, pues no toque nada. Entonces vamos a... Toda imaginación. Es vital que el hincha del Deportivo Cali vaya el sábado al estadio, palma seca. Ahora dice, no, es de Rosso. Porque un corno... No, no, es que no queda en Rosso. Es que no queda en Rosso. Pero, ¿sabe algo? Es jurisdicción de palma seca. Vamos a copiar. El que diga que el estadio del Deportivo Cali queda en Rosso está... Vamos a copiar la idea y vamos a rebuscarnos las boletas con patrocinadores porque el Cali no llega. El Cali no llega. Porque el Cali dijo que no hacía convenio con nosotros porque no habían estudiado la... El comunicado que le enviamos al Cali. Le llegan a todas las emisoras de Cali, pero a nosotros no, pero las que nosotros tenemos, las que nosotros nos mandan porque el Deportivo Cali le manda entradas a todos los periodistas, personales, las vamos a donar para que... Las vamos a rifar en los programas. Además, buen partido. Señores, tendremos transmisión. Es uno de los clásicos y no el clásico más tradicional del fútbol colombiano, Deportivo Cali Millonario. Claro, es un histórico. Mírenlo en la estadística. Es un histórico, es un histórico. Las cachetas. ¡Ah! Y estas también... ¡Ah! Y vos, dios... ¡Ah, pero ve esto, ve! ¿En serio? Me va a agarrar. ¡Ah! Señores, numeral, quiero la camisa de calceto. ¿Cómo nos fue con el numeral, chicos? ¿Qué es excelente? ¿Qué? No, es que a mí la palabra excelente. A mí me gustan los números. ¿Y números? ¿Números? ¿Números? Ah, este para matemáticas. Bueno, yo me voy. Si ustedes quieran, yo me voy ya. Bueno, señores. Nos vamos. Un abrazo. ¡Chao! Chao, 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 chao. ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao!